Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey Badesnú. Todas estas personas han dicho que tienen marcas de origen no natural que atestiguan de alguna forma su relación privilegiada con Jesucristo como Dios. En manos y pies y en ojos, rodillas y frentes, las manchas o heridas o cicatrices o lo que sea que nos muestran es aseguran algo totalmente mágico o totalmente divino y totalmente inexplicable. Originalmente, los estigmas eran heridas que reproducían las sagradas lesiones que padeció Cristo en la cruz. Luego las cosas se pusieron más creativas. Según la siempre ensotanada y acrítica Real Academia Española, los estigmas son, en su tercera acepción, huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo. Ni un supuestamente, ni un según la religión cristiana, ni un sin que haya pruebas de que existan, nada. Esto es así porque la RAE, como ya hemos contado, vive la mitad del tiempo de enojos en un reclinatorio rezando rosarios, uno de los motivos que me ha llevado a llamarla inútil en un momento de generosidad que, por cierto, nadie me agradeció. Vamos, ¿qué dicen que son marcas sobrenaturales para que no las confundamos con las marcas naturales que son otra cosa? ¿Estamos? Que sean sobrenaturales se demuestra de alguna manera que no nos dice el diccionario en cuestión y tampoco nos los dicen las iglesias, pero son sobrenaturales. Eso sí. Estas marcas ocurren en el cuerpo de algunos santos extáticos, es decir, que entran en éxtasis, que según la propia RAE de Sacristía es un estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Así que es un estado determinado, como todos los estados son determinados, claro, y está caracterizado por cierta unión mística con Dios, cierta alguna, no sabemos cuál, con Dios, y no con cualquier Dios, que ellos no lo aclaran, pero es que se trata del Dios verdadero de la RAE, que no es ni Baal, ni Alá, ni la Pachamama, ni Osiris, y esto no encuentran necesidad de aclararlo a los académicos, porque cuando la RAE dice Dios, dice el Dios de los cristianos, porque para ellos, pues no hay otro. Y esta unión se obtiene mediante la contemplación y el amor, y también lo caracteriza la suspensión de los sentidos. ¿Y qué es eso de la suspensión de los sentidos? Da igual, cuando los santos están en esa suspensión de los sentidos, sus almas participan en la pasión de Cristo. Y esa pasión no tiene nada que ver con las pasiones que nos ofrecen satisfacción, felicidad y emoción, como son la pasión sexual, la pasión futbolística o la pasión por los helados de pistacho, sino que viene de padecer y se refiere, por si usted no está al día en su catecismo, al sufrimiento y muerte de Cristo según los evangelios, desde que es apresado hasta que muere crucificado. Muchísimas personas han afirmado haber tenido estas huellas sobrenaturales, y más de una de ellas ha hecho un excelente negocio con estas marcas, un negocio apasionante si se me perdona el juego de palabras. Incluso algunos aseguran que tienen estigmas invisibles, es decir, que aunque no haya signos exteriores, ellos padecen los dolores y sufrimientos asociados a que lo claven a uno en una cruz y le den con una lanza en las costillas. Pero, ¿de dónde sale esta historia? Después de más de once siglos de cristianismo, religión que se extendió por Europa haya o no existido un Jesucristo histórico, que dudas las hay, en 1811 nació en Assisi, ducado de Espoleto del entonces Sacro Imperio Romano, el hijo de Pietro di Bernardone, un rico mercader italiano de la seda y de la francesa Pica de Bourglemont. El pequeño Francesco di Pietro di Bernardone era un chico más que acabó en el ejército matando enemigos. En su primera guerra, la de su ciudad contra la de Perulla, acabó preso durante un año hasta que su padre pagó el rescate. Se fue de nuevo a la guerra en 1205, pero algo pasó. Algo pasó. Algo pasó y Francesco cambió, se volvió místico y se enamoró de la pobreza, no como algo a superar, sino algo a abrazar y fomentar, con tanto interés que cuando se pagó un viaje a Roma de peregrino, se cuenta que estuvo haciendo cosplay de por diosero en la fastuosa Basílica de San Pedro. Finalmente, un día dijo haber visto a Jesucristo y que éste le había encomendado una tarea, así que intentó reconstruir una iglesia y atrajo seguidores con los que fundó una orden de frailes pobres en 1210, los frailes franciscanos. Francesco se dedicó entonces a viajar propagando el evangelio hasta que el 13 de septiembre de 1224, algo pasó. Algo pasó. Algo pasó y Francesco tuvo una visión en la que, según su acompañante y confesor Leo, vio a un serafín de seis alas en una cruz, que le dio el regalo de las cinco heridas de Cristo. Esto quiere decir que le perforó las dos manos, los dos pies y el costado según la historia de los evangelios. ¿O no? Porque ninguno de los evangelios dice que le hubieran clavado las palmas de las manos y los pies ni cómo lo hicieron. Solo dicen que lo crucificaron. Al parecer los autores de los evangelios hablaban de algo común y corriente en la época que no requería ninguna explicación especial que distinguiera la crucifixión de Cristo de la de miles de otros infelices. De la crucifixión hablamos luego. La herida del costado de Cristo solamente la menciona el evangelio de Juan en el versículo 34 del capítulo 19. Los otros tres no comentan nada al respecto, lo cual no es tan extraño si uno recuerda que los evangelios se contradicen entre sí. Que sintió que sus estigmas eran un regalo tan grande que los ocultó cuidadosamente para que nadie los viera nunca. Y no dijo nada sobre ellos. Nunca. No fue sino hasta después de su muerte en 1226, dos años después de su visión, que su sucesor, el general Elías de Asís, se llaman generales, envió una carta a la orden contando que Francesco había tenido los estigmas. Y Leo, que había callado también, contó la historia del serafín de seis alas y dijo que al morir Francesco parecía como si lo acabaran de bajar de la cruz. Por supuesto, de todo esto hay tantas pruebas como de la existencia del pato Donald, pero ello no afectó para nada la creencia en que cristianos muy piadosos podían exhibir los estigmas de Cristo. Aunque en el proceso se saltaran otras muchas heridas, como las de la corona de espinas, por cierto, o las de la flagelación en la espalda. En 1228, finalmente el papa Gregorio IX canonizó a Francesco como santo, San Francisco de Asís, y su historia quedó como parte de la continua leyenda cristiana. ¿Pero qué heridas habría tenido Cristo de haber sido crucificado? Los cristianos tardaron en ponerse de acuerdo. Por los mismos años por los que Francesco Di Pietro Di Bernardone andaba promoviendo la pobreza, en el mundo cristiano se desarrollaba un debate teológico de primerísima importancia. En realidad eran dos debates. Los herejes salvigenses, o también conocidos como cátaros, y los valdecianos, afirmaban que Cristo había sido crucificado con tres clavos. Esto los convertía en lo que se llamaban triclavianistas. Afirmaban, en una segunda instancia, que el soldado romano que aparece en el Evangelio de Juan había lanzado a Cristo en el costado izquierdo. Dos debates. No me pregunten por qué era esto tan importante para los cristianos, pero lo era lo suficiente como para que el papa Inocencio III, famoso por masacrar a los salvigenses o cátaros en 1209, decretara como artículo de fe el tetraclavianismo. Es decir, que se habían usado cuatro clavos, dos en las manos y dos en los pies, y que la herida de la lanza estaba en el costado derecho. Y el que opinara lo contrario, se jugaba la vida. Uno de los argumentos de Inocencio III, según contaba Lucas de Tuy, el historiador español, era que los estigmas de Francisco de Asís mostraban cabezas de clavo impresas en las palmas de las manos y en los empeines de los dos pies. Cuatro cabezas de clavo en total. Y el estigma de la lanza, Francisco lo llevaba en el costado derecho. O al menos eso le habían contado al papa. Y como los evangelios no cuentan nada acerca de la forma de la crucifixión de Cristo, hay que remitirse a la historia del arte para determinar cómo fue esa horrenda forma de tortura y ejecución representada por los cristianos. Y resulta que las primeras imágenes de la crucifixión que tenemos datan del siglo V, como es el caso de la de la puerta de la Basílica de Santa Sabina en Roma, donde en los pies no hay clavos, pero en las manos sí, y en las palmas de las manos. Y esta representación sería la estándar en los siglos siguientes con alguna excepción. En los evangelios de Rábula del siglo VI, en cambio, están los clavos en las palmas de las manos, pero no en los tobillos de los pies, sino arriba. Hay que admitir que quienes esculpieron, pintaron y representaron en distintas formas la crucifixión de Cristo desde entonces y hasta hoy no tenían idea alguna de cómo se llevaba a cabo la horrenda práctica. Simplemente querían representar el sufrimiento del que consideraban el Hijo de Dios y no un informe forense de las condiciones de la muerte. Pero la historia nos dice algo distinto sobre las crucifixiones. Persas, seleucidas, cartagineses o macedonios, todos utilizaron la crucifixión como forma especialmente cruel de pena máxima. Heródoto, a principios del siglo II, describe una supuesta crucifixión ocurrida 700 años antes, pero en tiempos de Heródoto se seguían haciendo normalmente. En esta, el rey de Judea, Alejandro Janeo, crucificó, se dice, a 800 rebeldes fariseos en Jerusalén, mientras que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, sacrificó así a 2.000 sobrevivientes de su sitio de la ciudad fenicia de Tiro. En Cartago, era una forma común de ejecución, al igual que en la Roma, tanto la republicana como la imperial. Así, en el año 71 antes de la era común, por ejemplo, los romanos crucificaron a lo largo de la vía Apia a unos 6.000 seguidores del rebelde esclavo Espartaco. El procedimiento documentado por los propios romanos se inicia con una brutal flagelación, después de la cual se obligaba al condenado a llevar desnudo el travesaño de la cruz o de la T, podía ser de las dos formas, hasta el lugar de su ejecución en las afueras de la ciudad. Allí sus manos se ataban o clavaban al travesaño, pero no por las palmas, sino arriba en la muñeca, en los huesos carpales o entre el cúbito y el radio. No quiero entrar en los detalles escalofrientes que muchos estudiosos de la anatomía ya han detallado. Simplemente, el tejido de las palmas de la mano, clavadas entre los huesos del metacarpio, no habría aguantado el peso del cuerpo durante las horas de tortura, incluso hasta cuatro días que llevaban inevitablemente a la muerte del condenado por asfixia. Sobre el clavado de los pies tampoco hay muchos datos. Los únicos restos arqueológicos que tenemos son un esqueleto de hace unos 2.000 años hallado en Jerusalén y otro de hace unos 1.700 años en Cambridge, Reino Unido, cuando era dominio romano. Ambos esqueletos muestran clavos en el hueso del talón o calcáneo. La misma falta de restos arqueológicos es para los expertos prueba de que en la mayoría de los casos los convictos eran atados más que clavados a la cruz, además de que la falta de enterramientos formales de las víctimas, que generalmente eran las más viles, hace difícil que huesos y clavos se conserven unidos para ser excavados. El procedimiento, pues, fue utilizado para ejecutar de manera especialmente brutal a grandes cantidades de prisioneros considerados especialmente viles o despreciables durante la friolera de 1.000 años, hasta que a principios del siglo IV de la Era Común, Constantino, primer emperador cristiano, la abolió en el Imperio Romano por veneración a Cristo, no porque le horrorizara la práctica. Sin embargo, en la actualidad, en el siglo XXI, se han difundido fotografías de víctimas del extremismo islamista crucificadas durante la Guerra de Siria. Se espera, o se desea, que esas personas hayan sido ejecutadas antes de ser exhibidas en cruces, pero no se sabe. El ejemplo de Francisco de Asís no cundió sino hasta más de un siglo después con Caterina di Yatopo di Menin Casa, una dominicana mística que en 1368 había experimentado un matrimonio místico con Jesús en el cual éste le había dado un anillo muy especial, el del propio prepucio del Salvador. En 1375, Caterina recibió los estigmas de Cristo que por petición propia de su marido sólo podía ver ella, pero le creemos que los tenía. Antes de ella, Santa Luz Garda, a principios del siglo XIII, fue una monja benedictina que al parecer durante sus éxtasis místicos podía sangrar por la frente en lo que se interpretó como las heridas de la corona de espinas de Cristo que echábamos de menos antes. También se cuenta que podía levitar, cosa muy frecuente por lo visto en aquellos tiempos y muy infrecuente hoy. A Catalina de Siena le siguió Santa Rita de Casia, que a los 60 años mostró una herida en la frente que se asumió como un estigma de la corona de espinas y no como que se hubiera dado con la puerta del armario. Santa Catalina de Ricci en el siglo XVI exhibió, se dice, el estigma de la lanza en el costado y el de la corona de espinas. En ese mismo siglo apareció San Juan de Dios que cuando lo hizo no era santo claro, sino simplemente Joao Duarte Cidade, un soldado portugués que a los 42 años empezó a azotarse en público y arrepentirse de sus pecados dando grandes voces. Entre los más o menos 300 estigmatizados que la Iglesia Católica ha reconocido, de unos 600 que han dicho serlo, y de los cuales ha declarado 60 de ellos santos o benditos del Señor, llegamos a Gemma Galgani que en el siglo XIX durante tres días a la semana, durante al menos tres años, mostraba estigmas en las manos y los pies que luego desaparecían sin dejar rastro alguno. De todas estas santas estigmatizadas se cuenta que solían tener visiones en las que hablaban con Cristo y con diferentes santos y ya decíamos, también levitaban. Esto no ocurre hoy porque a quien tiene visiones de este tipo se les considera afectados de esquizofrenia y más que adoración lo que se les ofrece son antipsicóticos, ayuda profesional y apoyo social y familiar para que se reintegren a una vida normal. Lo cual no quiere decir que los estáticos y estigmatizados del pasado fueran psicóticos, pero quizás lo eran. Para admitir como genuino un fenómeno de estigmas, la propia Iglesia Católica establece 12 criterios y usted podrá ver muy fácilmente que muchísimos de los estigmatizados no se ajustan a estos criterios, lo cual no ha impedido que sean exaltados por la Iglesia como pruebas de milagros que entusiasman, asombran y atraen a fieles, aunque la Iglesia no los certifique. 1. Los estigmas están ubicados en los mismos lugares que las cinco llagas de Cristo. O no, porque tenemos casos como los de Natutza Ébolo, cuyos estigmas eran de lo más creativos llegando a tener una carita de Cristo en una rodilla cruces en el antebrazo, el símbolo de la hostia en la otra rodilla, una verdadera panoplia de imágenes variadas, además de las manchas en las palmas de sus manos y arriba de los tobillos, donde, por cierto, tenía la marca de dos clavos en cada una. del triclavianismo y el tetraclavianismo, Doña Natutza saltaba al hexaclavianismo. 2. Los estigmas aparecen todos al mismo tiempo, lo cual tampoco es cierto. En algunos casos aparecen primero uno, luego el otro, y así. 3. Los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora en éxtasis. O eso dicen porque en realidad nadie ha visto jamás aparecer un solo estigma. 4. No pueden explicarse por causas naturales. ¿Y cómo se sabría esto? ¿Cuáles no serían? 5. No se deterioran en necrosis, ni tienen por qué hacerlo. 6. No desprenden mal olor, por el contrario, a veces se dice que huelen a flores. Se dice. 7. No se infectan, lo cual debería ser más motivo de sospecha que admiración milagrosa. 8. ¿Sangran a diario y profusamente? ¿O no? 9. Permanecen sin cambios a pesar del tratamiento. No empeoran, ni mejoran, salvo cuando quieren mejorar. En fin. 10. Provocan una modificación importante de los tejidos corporales, misma que nunca se ha demostrado con un estudio de tejidos. 11. No cierran perfecta e instantáneamente. Esto tampoco nadie lo ha visto. Y 12. Están acompañados de intensos sufrimientos físicos y morales como los que se darían al participar de los sufrimientos de Cristo. Difícilmente. Los estigmáticos reportan sin duda alguna dolores y sufrimiento, pero los niveles de horrible dolor límite que hoy sabemos que provoca una crucifixión, además del sufrimiento que implica saber que a la vuelta de toda esa horrenda tortura espera inevitablemente la muerte, no parecen padecerlo. Por suerte. Tener estigmas en el catolicismo es como ser la gran estrella de rock. A ver, los creyentes, los profundamente creyentes, están convencidos de que los estigmatizados han sido elegidos por Dios, que son los favoritos, que están más cerca de Jesucristo que nadie en esta tierra, que son la representación viviente de toda la historia fundacional de su religión y sus estigmas muestran que cuanto creen es indudablemente verdad y además a través de los estigmatizados pueden ponerse en comunicación directa, inmediata con su creador. El estigmatizado es adorado, se le mira con respeto y admiración, se le considera por encima de todos los demás seres humanos. La condición humana es muy sensible a este tipo de reacciones, a la adulación, al elogio, a los halagos, lo sabemos bien. Aunque algunos estigmatizados puedan mostrar humildad ante lo que creen estar padeciendo, la mayoría no se puede sustraer al hecho de que la fama, las lisonjas y la adoración son una potentísima droga. Así que no es extraño que algunos fincan tener estigmas para conseguir su dosis de esta droga. Porque mire, como quiera que sea el comportamiento de los estigmas, es peculiar. Nunca nadie los ve aparecer. Nunca hay médicos independientes que los estudien minuciosamente con las herramientas de la medicina. Nunca se les ve o se les filma cuando están sangrando. Nunca hay verdaderas heridas demostrables que perforen manos y pies completamente. Solo heridas superficiales que parecen simplemente manchas. Basta ser un poco observador para ver que algunos estigmas como las lágrimas de sangre de Teresa Neumann están pintados y no son productos de una hemorragia normal. Neumann vivió de 1898 a 1962 y a lo largo de su vida afirmó haber quedado ciega y haber recuperado la vista porque se dedicó a rezarle a Teresa de Lisieux y ésta la curó el día que la beatificaron. Le rezó antes que la beatificaran. La santa también la curó de otras cosas, dijo Neumann, además de que dijo tener visiones y esas tremendas hemorragias que nadie vio nunca producirse, solo vio cuando ya se habían producido. También aseguró que desde 1923 nunca volvió a comer alimentándose únicamente de la sagrada eucaristía, es decir, de una hostia consagrada al día. Hasta sus contemporáneos sospecharon que esto no era cierto, sobre todo porque la señora tenía cierta entidad. Como cierta expiación, durante la época más oscura de Alemania fue una declarada antinazi. Algo así pasa con los estigmas de Natuzza Ébolo, una mujer calabresa que vivió de 1924 a 2009 y cuyo Cristo en la rodilla izquierda nos hace pensar inevitablemente en las torpemente pintadas caras de Belmes. Al mismo tiempo, los estigmas de sus brazos y manos parecen pintados en sangre real, aunque sin que se vea una fuente de origen de esa sangre. Que esto no quiere decir tampoco que sea sangre humana, pero nadie tomó una muestra para analizarla. Doña Natuzza, además, aseguraba que hablaba con Cristo y con su madre María y podía curar, hablar idiomas y predecir el futuro. También se dice, si de decir se trata, que en su piel aparecían escritos con sangre dictados en hebreo y en arameo, lo cual sería notable dado que ella era ágrafa. Pero más notable es que a nadie se le haya ocurrido tomar una sola fotografía de esos estigmas maravillosos. Aunque nos dirán, claro, la hemorragia no es normal, es sobrenatural, así que Dios puede querer que parezca pintada o que salga la sangre sin heridas o lo que quiera Dios. Y con esa argumentación no avanzamos. El caso relativamente reciente más famoso es el de Francis Forgione, el padre Pío, luego canonizado como San Pío de Pietrelchina, nacido en 1887 y que aseguró que desde 1910 padeció estigmas que iban y venían y visiones de Cristo que atrajeron el interés de la gente con lo que se convirtió, como otros muchos, en curandero. Aquí, como en todos los casos de pseudomedicinas, hay que señalar que el truco se encuentra en que la gran mayoría de las veces que nos sentimos mal con la gran mayoría de las afecciones, el cuerpo humano puede curarse solo. Así que haga uno lo que haga, sea aplicar homeopatía, un baile brujo, herbolaria, quiropráctica, imposición de manos o una bendición, la mayoría de los enfermos que acuden a uno van a curarse. Y ellos anunciarán nuestra gloria como taumaturgos y grandiosos curanderos y los que no se curan y mueren pues ya no pueden protestar. Pío se hizo famoso como productor de milagros. Se decía que también podía levitar y no, no hay filmaciones del hecho y su popularidad hizo que fuera canonizado después de su muerte pero sin que la iglesia hiciera mención de los estigmas en el proceso correspondiente. Del otro lado, uno que ha popularizado sus estigmas hasta convertirlos en su forma de vida en la actualidad es un tal Giorgio Bongiovanni, promovido por negociantes del misterio especialmente en el mundo hispanoparlante gracias a que su cuento tiene más que ver con la charlatanería del siglo XX que de alguna forma se ha desbordado al XXI que con una religión de 2000 años. En España los últimos superingenuos que lo promovieron fueron los de la rosa de los vientos en 2021. En México ha compartido frecuentemente créditos además con Jaime Maussan, el hombre que cree en cualquier cosa que le deje dinero. Seguidor desde adolescente del presunto contactado italiano Eugenio Siragusa según el cual todo en la Biblia es prueba de contactos extraterrestres incluidos los aliens María y Jesús. Bongiovanni dice ser la reencarnación de uno de los niños videntes de Fátima del profeta Elías y de Juan el Bautista. Vamos, que si no afirma ser la reencarnación de Luis Presley es porque este murió cuando Giorgio ya tenía 14 añitos. Giorgio dice que desde 1989 tiene estigmas y sufre visiones con lo que ha recorrido el mundo sin trabajar anunciando la llegada de los extraterrestres que siguen sin llegar y el fin del mundo que tampoco llega aunque lo ha anunciado para agosto de 1991 luego para 1993 y después para 1996. Gran profeta. Lo más peculiar de sus estigmas es la variedad de modelos con los que cuenta para todas las temporadas. Por ejemplo, la cruz de la frente es voluble y cambiante. Dice además que las heridas de las manos las tiene siempre pero nunca ha permitido que un médico independiente las revise y sí permitió que lo promoviera uno que dice que no tiene infecciones porque como ya veíamos las heridas falsas no pueden infectarse. La iglesia católica no reconoce ni explica los estigmas en la mayoría de los casos. Si los admite es mucho después de la muerte del que los portaba. Los estigmatizados son una buena publicidad para el producto que expende el Vaticano la salvación eterna por medio de Cristo y la iglesia los usa sin validarlos abiertamente para no abrir un flanco desde el cual pueda ser atacada por su peor enemiga de los últimos 400 años la ciencia. Así puede beatificar a Natuzza Ébolo o a Teresa Neumann o canonizar al padre Pío sin pronunciarse sobre la realidad o falsedad de sus estigmas. Pero los estigmas además sustentan otro de los principios clave de la religión católica y en buena medida del cristianismo en general. El sufrimiento es bueno y te salva. El sufrimiento es grato a Dios como decía Teresa de Calcuta cuando les negaba analgésicos a los pobres que caían en su moridero de Calcuta. El sufrimiento es el camino de la purificación de la salvación darse de latigazos peregrinar de rodillas ayunar sufrir de un modo u otro son acciones que le gustan a Dios porque las identifica con el sufrimiento de su hijo. Juan Pablo II en su epístola de 1984 Salvifici Doloris el dolor salvador dice el redentor sufrió en lugar del hombre y por el hombre cada hombre tiene su propia parte en la redención cada uno está también llamado a participar de aquel sufrimiento por el que se realizó la redención. ¿Por qué? Sufrió para salvarnos no para que sufriéramos o es que su Dios quiere que suframos si seguimos con este razonamiento tendríamos que concluir que su Dios es un sádico despiadado. Cuando la iglesia envía a médicos por supuesto creyentes a investigar estigmatizados los estudiosos se pliegan a los deseos del estigmatizado salen de la habitación cuando se les ordena y cuando vuelven hay más sangre que antes pero nadie la vio brotar se guardan de tocar a los estudiados porque sus heridas son sagradas y no puede uno jugar con los designios de Dios y en general hacen un trabajo tan malo que sus conclusiones no pueden tomarse en serio. A veces para remate creyentes en poderes psíquicos o paranormales han fingido estudiar a algunos estigmatizados y han concluido por supuesto delirios como que estas personas concitan a su alrededor un potente campo psi que es una creencia no menos absurda. Y hay médicos como uno que se asombraba de que los estigmas de Santa Yema Galgani se curaran completamente cada semana pues aparecían el viernes y el lunes ya no estaban. Ni siquiera se planteaba la posibilidad de que no hubiera tales heridas solo una simulación con pintura sangre de animal u otros trucos. Esto también facilita que aparezcan personajes que a todas luces son más falsos que un euro de madera con la cara de Doraemon como es el caso de Bon Giovanni. Y hablando de pruebas sobre el padre Pío por cierto las pocas fotografías que tenemos no parecen mostrar una limpia herida de un clavo en la palma de la mano sino lesiones que cubren toda la mano por ambos lados. Cuando se tomaron radiografías de la mano de Pío sin embargo o como era de esperarse no había lesiones en los huesos y con frecuencia se le acusó de crearse las lesiones con ácido carbólico mientras que un médico y fraile franciscano Agostino Gemelli afirmó que las heridas eran como las que se infligían los soldados con sustancias cáusticas para evitarse reclutados. Lo mismo afirmó el biógrafo de Pío Sergio Lutzat muy probable entonces que al menos en algunos casos haya heridas reales que bien pueden ser automutilaciones conscientes o inconscientes más que fraudes directos. Personas que en el éxtasis de su misticismo se lesionan sin darse cuenta o personas de fervor tan ardiente que piensan que si se lesionan voluntariamente se están acercando a Dios como quien se flagela o lleva un silicio al estilo del Opus Dei y si además dicen que sus heridas son sobrenaturales atraerán a más fieles harán más grande la iglesia salvarán almas y de paso les rendirán pleitesía. Pequeñas navajas ácido incluso rascarse violentamente las palmas de las manos con las propias uñas crecidas y afiladas son formas de crear heridas reales como durante siglos lo han hecho los pordioseros más pícaros del mundo exhibiendo llagas y heridas sonrendas algunas ciertas y otras falsas para provocar la conmiseración y llenar de monedas sus platos las posibilidades son variadísimas y la historia de los fraudes paranormales nos permite atisbar el camino que pueden haber seguido muchos de los estigmatizados la enorme mayoría de los cuales decíamos sufren en las palmas de las manos las heridas que aparecen en las pinturas de Cristo pero no las reales que sabemos que se daban al clavar a un condenado por la muñeca o el antebrazo y como ejemplo revelador tenemos a Magdalena de la Cruz monja Clarisa del siglo XVI que llegó a ser abadeza de su convento y que mostraba estigmas además de asegurar como tantos otros que se alimentaba únicamente de la Eucaristía sin embargo sus propias monjas un día la descubrieron dándose una tracona a escondidas y la acusaron ante la Inquisición donde confesó que todos sus milagros eran un embuste y acabó recluida de por vida en su convento hay posibles explicaciones médicas a algunos casos y es posible que algunos estigmatizados sean honestos la afección conocida como púrpura de Genox-Schonlein y otras inflamaciones de los vasos sanguíneos pueden explicar algunos casos cuando aparecen en manos y pies la hematoidrosis es otro trastorno que puede influir aquí pues da el aspecto de que la persona suda sangre sobre todo bajo condiciones de estrés físico o emocional algunas complicaciones de la malaria y algunas úlceras diabéticas pueden mostrar sangrado crónico en manos y pies al menos algunos casos pues pueden ser honradas confusiones ¿cómo saberlo? James Randi en su enciclopedia de afirmaciones fraudes y engaños de lo oculto y lo sobrenatural señala que dado que sería necesaria una vigilancia a las 24 horas del día para establecer la validez de estos fenómenos como milagros no existe ningún caso de estigmas que pueda decirse libre de sospecha no hay fotografías películas o vídeos que muestren las heridas apareciendo y sangrando la evidencia siempre proviene de testigos o del propio estigmatizado y por supuesto se considera una grosería y una enorme falta de respeto desafiar la honestidad e integridad de la persona que dice sufrir las heridas de Cristo o de quien dice haberlas visto aparecer pero como en el caso de todos los milagros no es tarea de la ciencia o de los escépticos o de los dudosos o de la gente que piensa más allá de lo que debería demostrar que estos casos son falsos en el reino de la religión es muy difícil que dejen entrar a un Harry Houdini así que es tarea de la religión demostrar la existencia de lo sobrenatural con una certeza tal que amerite la entrega de sus creyentes y cuando digo lo sobrenatural digo no sólo los estigmas sino todos los milagros y toda su mitología ya en 1898 el British Medical Journal publicaba que los estigmas habían entrado al reino de las ciencias naturales y ya no se examinaban solamente como superchería o milagro pero 130 años después se nos sigue pidiendo que creamos en milagros sobrenaturales y que creamos solamente por fe sin evidencias sin pruebas porque tú lo dices y con una pesada y oscura nube de dudas sobre todos quienes han afirmado compartir el sufrimiento de Cristo bueno no todo experimentando sus heridas bueno no del todo y como creer así las cosas es profundamente irracional lo mejor es no creerlas mientras no haya pruebas de momento la realidad de los estigmas no es distinta de la realidad de las hadas del jardín con las que unas chiquillas engañaron al escritor británico Arthur Conan Doyle y quienes insisten en creer en milagros tales como los estigmas pese a todo no son distintos del ingenuo escritor británico que quiso ver hadas de verdad donde sólo había recortes de hadas pintadas de un libro para iluminar ¿no crees usted? ¡Gracias!